Vamos a por la tendencia número uno y es, vamos a poner el foco en las canciones. En este 2022, todavía más, va a ser importante, vital, canciones que no exijan un número de escuchas que superen las dos, tres escuchas. Ojo que esto no tiene nada que ver con canciones que sean malas, que sean hiper mega comerciales, pero sí con canciones que yo como oyente no necesite escucharlas diez veces para enamorarme de ellas porque esas canciones, a no ser que tú seas un artista ya tremendamente consagrado, si lo que tienes en tus manos es un proyecto que necesita crecer, te recomiendo encarecidamente que pienses en el público, ¿vale? Que pongas el foco ahora mismo en cómo se está consumiendo la música. Un público que tiene 80 millones de canciones metidas en su teléfono, metidas aquí en su smartphone. Entonces, ¿qué está pasando? Que este público es un bendito impaciente, no tiene paciencia, es infiel. Nos va a poner los cuernos a la primera de cambio. Tiene una miopía auditiva. ¿Qué significa esto? Pues que le cuesta profundizar en las canciones, ¿vale? A no ser que tú ya, que te vaya otorgando esa licencia de escucharlo una vez, otra vez, pero tú en una primera escucha ya le tienes que medianamente atrapar, ¿vale? Yo he tenido alumnos en mi programa que eran tan buenos que no generaban impacto. O sea, si tú no tienes comunidad no puedes hacer, o sea, canciones, por ejemplo, melódicamente complicadas. Claro, un entendido de la música que ponga el foco en esa canción y la escucha varias veces, termina diciendo, oye, qué complicado este giro que le has metido aquí. Pero si tú lo que quieres es crear comunidad, tener visibilidad, tienes que pensar que el público te va a dar muy poco tiempo y muy pocas opciones para que tú le metas en la cabeza tu canción. Entonces, hay un nivel también mucho mayor de exigencia en todos los aspectos, porque si yo estoy todo, se consume más música que nunca y ahora te lo voy a demostrar, si estoy constantemente escuchando canciones, cada vez el oído se va a conformar con menos cosas, ¿no? Es como todo, si estás todo el día comiendo jamón, terminará ya no sabiendo apreciar, ¿no? Cuál es el buen jamón, del jamón un poquito de baja calidad, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, manteniendo, por supuesto, la calidad, la calidad es súper importante, piensa en, para crecer, hacerlo con canciones que requieran de no más de dos o tres escuchas para que yo me enamore. Y eso lo puedes comprobar antes de lanzarlo con el público o con tu familia, incluso con los niños. Yo conozco a muchos productores que han trabajado con, bueno, que el trabajo previo lo hacen con sus niños, con sus sobrinos y le ponen una canción y, dependiendo de la reacción de esos niños, detectan si la canción va a tener un impacto rápido o no, ¿vale? Entonces, bueno, aquí te puedo poner el caso de Bombay con el que trabajé, es un grupo valenciano que, bueno, conseguimos que con un primer single, además un grupo independiente, fue ese número uno en España y esa canción fue una canción, es una canción muy buena, muy chula, muy alegre, muy positiva, pero es una canción que se te mete a la primera, ¿vale? El estribillo se te mete a la primera, contigo, 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 ¿sabes? Y el estribillo era muy fácil de digerir y eso, pues, permitió que la canción se fuese expandiendo, 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 que se te metiera rápidamente a la cabeza y que Bombay, bueno, pues, llegase a tener muchísimas, muchos, varios millones de visualizaciones en sus vídeos con esa canción, de escuchas en Spotify y fuese el número uno en la radio más importante de este país. Antes te decía que se escuchaba cada vez, bueno, que se escuchaba cada vez más, más música, ¿no? Pues, aquí tienes un gráfico y prueba de ello, ¿vale? Un segundo que estoy, ok, tengo por aquí la referencia. Bueno, esto es una encuesta de antes de la pandemia porque con la pandemia todo se disparó mucho más, pero, fijaos, en 2018, cuando esto se hace en 2019, perdón, 2018, ya escuchamos más de dos horas y media al día de canciones, que esto equivale a, bueno, pues, de media, ¿eh? A 56 canciones en tres minutos. Con esto lo que te quiero decir es que lo que te he contado antes es una verdadera realidad, ¿vale? Escuchamos, se consume más música que nunca y eso es una grandísima noticia. Por eso ahora hay que formarse, hay que adquirir conocimiento para llevar eso, ese consumo tan bestia, al negocio, al negocio de cada uno de nosotros, ¿vale?